Lo primero es, el Frente tiene posibilidades si logra ganar el Gobierno Nacional. Eso es indudable. El objetivo del Frente, o la tarea del Frente, o el desafío del Frente, es cómo hacer para retener en mayo el electorado que tiene en octubre. Porque en octubre, hace dos elecciones, que el Frente es el partido mayoritario en San José. Pero después, en mayo, seis meses más tarde, la gente opta por votar al Partido Nacional, en este caso. Evidentemente los dirigentes locales tenemos una responsabilidad en eso. Yo creo que no hemos manejado bien el tema. Y vos me preguntás, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el Frente? Yo creo que si logramos el Gobierno Nacional, el Frente vuelve a tener una gran oportunidad para ganar el Gobierno Departamental. Dependerá de cómo definamos las candidaturas, de cuál sea el programa que le propongamos a la gente, porque le tenemos que proponer un modelo alternativo a esta administración rudimentaria, diría yo, del Partido Nacional, que además está teniendo serios problemas de gestión. Es decir, yo creo que tiene una gran oportunidad. ¿Por dónde falla el Frente Amplio? Porque, si bien usted viene marcando hace siete años, y quizás de más atrás de la gestión de Falero, que han habido problemas con la intendencia de gestionamiento, el Frente Amplio no ha logrado llegar ni siquiera a la mitad, ¿no? Y más tomando en cuenta esto que pasó en las últimas elecciones, como usted bien dice. Se gana por un lado a nivel nacional, democracia pura, ¿no? Los mismos votos después cambian al Partido Nacional para lo que es a nivel departamental. ¿Se reconoce la gestión por parte de la gente? ¿O se está fallando en el Frente Amplio a la hora de presentar propuestas? No, yo creo que la gente, el pueblo de San José, reconoce que el Frente Amplio ha hecho una buena gestión a nivel nacional, pero no confía en los dirigentes locales, de que podemos hacer lo mismo a nivel departamental. Y creo que esa es la tarea que tenemos nosotros como dirigentes departamentales, de generar una buena propuesta, que sea atractiva, que diga, mirá, el Partido Nacional viene haciendo las cosas de esta manera, nosotros las queremos hacer de esta u otra manera, y convencer a los ciudadanos de que todo lo bueno que hacemos a nivel nacional lo podemos hacer en una administración departamental. Yo creo que ahí está la falla y ahí está el quiebre. Y ese es el desafío que tenemos. Gracias. 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 Gracias.